Estoy grabando. Hasta esta zona de la noche, hace unas cuantas semanas, estuvimos en la oficina del director de transportación turística de la compañía de turismo, le explicamos, lo pusimos en contexto, le dijimos, mira, aquí no hay ninguna compañía, aquí hay una ley que es la que realiza todavía este día, que es la 282. Lo único que los transportistas turísticos están pidiendo es que se respeten esas zonas y que ustedes, los que nos regulan a nosotros, hagan cumplir esa ley. Eso no ha ocurrido en estos momentos. Me sorprende que en la comunicación que ustedes envían al país hablan de que no descartan el paro. Hubo un paro que laceró muchísimo la imagen de ustedes. Se detuvo la economía, diría yo, completa de una zona en San Juan. Gente afectada que no pudo celebrar boda, gente que no podía tener acceso quizás a los servicios de salud que necesitó en ese momento. Hubo un caos en el país. ¿Por qué entonces condenar esto nuevamente? Mira, volviendo a ese tema. Eso no estuvo planificado. Eso ocurre porque la policía de Puerto Rico había indicado que iba a comenzar a intervenir. Y cuando los compañeros empezaron a levantar las queridas por violación a la ley 282, para sorpresa, los perjudicados resultaron ser los que le sometían el caso. Así que por la indisposición o por la falta de comunicación del gobierno a hacer cumplir la ley fue lo que ocurre. Que obviamente los compañeros quedaron allí y se manifestaron de esa manera, pero no estuvo organizado. En este momento, el lunes, a las 4 de la tarde, una vez ya nosotros hemos ido a todas las corporaciones, hemos hablado con todos los jefes de la mesa que tienen que ver con toda esta controversia, y que todos han dicho lo mismo. Hay que esperar. Nosotros no nos cuesta otra opción que llamar a todos los compañeros transportistas en general. Hablamos 4.000, 44.000 transportistas que movemos la economía en Puerto Rico. Hace dos días salió una aplicación nueva para unas grúas que nadie sabe cómo salió. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que sea así de la misma forma que todos nosotros tenemos que estar regulados. Todos los demás se han regulado de la misma forma. Yo veo frustración, veo cansancio. ¿Con quién? ¿A quién tú le quieres enviar el mensaje? Yo tengo que decirte que desde que yo, verdad, estuve por accidente, porque mi empresa demandó a la Comisión de Turismo un inyocción y logramos prevalecer. Hemos logrado lo que hoy se llama Protege y en unión a la Alianza de Transportistas de Puerto Rico. Hemos logrado que los compañeros transportistas que están ahí 5, 6, 7 horas los están esperando a ver si llega un pasajero y que Uber no entra a la zona detenida y se lo lleva, que Uber no entra al lobby. Obviamente, esto es una provocación. Eso lo hemos logrado que los compañeros toleren. Pero ellos están en estos momentos sabiendo que están perdiendo el 75% del ingreso para llevar a su familia. O sea, llega el momento en que el gobierno definitivamente toma las cartas en el asunto más seria. Porque no hemos visto nada. Si están perdiendo el 75% de sus ingresos, pues entonces la violencia no puede ser lo que los lleve a recuperar. Estamos 125% de acuerdo con ustedes y estamos hablando con los otros revisores que hemos estado. No lo abaramos, no lo auspiciamos, incluso miembros de Protege que se vean vueltos en una situación como esa, nosotros no lo representamos. Usted habló del gobierno y recuerdo que para las fiestas de la calle San Sebastián, la alcaldesa de San Juan fue una pieza clave para lograr un acuerdo entre estos. ¿Han buscado otros recursos para que el gobierno finalmente lo escuche? Quizás como una alcaldesa de San Juan. Ese es el vivo ejemplo. ¿Cómo ustedes me pueden decir a mí que la alcaldesa de San Juan, en la área del municipio de San Juan, durante las fiestas de la calle San Sebastián, logra que Uber cancele la señal en esas zonas durante esas fiestas? Y el gobierno de Puerto Rico, que es el gobierno central, no puede hacer exactamente lo mismo. Aquí nosotros no estamos peleando con los conductores de Uber. Aquí nosotros estamos obviamente en una discordia con el gobierno porque tenemos una ley, no es un capricho. Una ley que no se está haciendo mal. No es un capricho. Y entonces, nosotros el gobierno no puede hacerlo. Muchas gracias. Gracias a todos los árboles que con nosotros, pero a usted, y por favor, en un red de pueblo de Puerto Rico, no más violencia que se nos va hablando. Que vean que todos lo hemos hecho así, todos lo estamos haciendo coordinados, la policía está coordinada con la policía, y nosotros ni lo auspiciamos ni lo hablamos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, esta mañana la oficina de la procuradora de la...